Sé que tienes nuevos planes en tu oída Sé que hay sueños que no cumples todavía Que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lo alto y muy arriba Pero sabes una cosa mía Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes ¿Para qué temer estabas en elaborarme? ¿Para qué ilusionarme si te espera un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano iba a marcharte ¿Para qué obligarme a empezar de cero? ¿Para olvidarte si nunca fui importante? Si no ibas a amarme ¿Para qué lastimarme?